Es por nuestra tele internacional, de lunes a viernes, ya saben, hasta el momento, seis horas de la tarde del este. Colombia y el este. Por ahora. Por ahora, porque el próximo domingo, triqui, triqui, se pasa una horita menos Miami y la hora del este. Correcto. Solo se tiene que madrugar una hora más. Una hora más. Y yo también. Pero es sabroso, a mí me gusta ese horario, ¿sabes? Sí, es horario ya con aroma a verano. Ay, delicioso, porque yo siento que los días me rinden, son las ocho de la noche y hay sol. Sí, 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 rinden, que da gusto. Sí, eso es cierto. Bueno, sección que ya conocen ustedes, que comenzó ayer con pie derecho y es titulada Famosos y Famosas Entrendiando. Hoy, entre otras, con el Día Internacional de la Mujer, queremos poner en contexto la historia maravillosa de una actriz, hija de un gran actor, que ella misma ha logrado salir adelante con una bandera, con muchas novelas, muchas producciones, y es Marcela Benjumea, hoy en Famosos Entrendiando. Hoy recordamos a la actriz colombiana Marcela Benjumea, quien nació el 13 de marzo de 1971 en Bogotá. Es hija del reconocido actor Carlos Benjumea y hermana del también actor Ernesto Benjumea. Hombre, mami, no más. Por favor. Vea, publicada. Usted puede ser muy Marvel y lo que se le dé la gana, pero a mí me respeto. Usted sigue siendo mi hija. No más. No más. No más fotos, por favor. Apaguen las cámaras. Maure, fíjense. No más fotos. No más fotos. Por favor, no más. ¿Qué? No más fotos. No más fotos. Ya, ya, ya. Aquí no pasó nada. No pasó nada. No más. No te han visto una mamá regañar a un hijo. Nunca. Marcela es conocida por su participación en la novela Amor Sincero del canal RCN, en donde interpretó el papel de Yamile Caicedo, la mamá de la cantante de música tecno-carrilera Marvel, y con el que ha sido ganadora a los premios TV y novelas en el 2011, en la categoría de Mejor Actriz de Reparto de Serie, y en los premios India Catalina en el mismo año, en la categoría de Mejor Actriz Protagónica de Novela. ¿Qué es lo que le preocupa? Que me acueste con Boris. Pues ya me acosté con Boris. Benjumea intentó alternar la actuación y emprender en un negocio que llamó La Ferretería, con el que duró alrededor de un año y medio, pero lastimosamente tuvo que cerrar. A pesar de todo, la colombiana ha estado muy bien acompañada por su pareja, con la que vive en Unión Libre hace ocho años, un famoso diseñador de modas con identidad anónima, pues a Marcela no le gusta compartir su vida privada en las redes sociales. Sin embargo, la actriz ha asegurado que su vida sentimental está muy estable en varias entrevistas. El COVID-19 ha golpeado a diferentes sectores económicos, entre ellos al mundo artístico. Marcela ha expresado que lo que más le ha afectado es estar alejada de los escenarios y que su máxima felicidad es estar en ellos. Durante todo el confinamiento, la actriz ha confesado que se sentía vacía y que agradece que poco a poco se pueda retomar la presencialidad para seguir haciendo lo que le apasiona. Paso por acá porque me ha pasado algo muy raro y es que con esto del COVID-19 yo siento que como uno ya está cansado, tiende a negar la existencia, pero no, existe, no es un invento, simplemente existe y así es la vaina. Y toca cuidarse, toca cuidarse, porque no es que a alguien se le ocurra, simplemente es, ahí está, vivir tu coleándoles por madre. Entonces nada, cuidémonos, cuidémonos entre nosotros. También si uno ve a alguien pues que está un poco loco decirle, bueno, tu razón no es con tu tapabocas, no por ti, hombre, si no crees, pero por el resto que sí creemos. Los compañeros de esta talentosa actriz la describen como una persona disciplinada, talentosa y apasionada con su trabajo, cualidades que podemos ver reflejadas en sus diferentes personajes. Recientemente participó personificando a Esther en la novela La Nieta Elegida del canal RCN. Este personaje se identifica por ser uno de los villanos de la historia y no es consecuencia que en muchas de las producciones en donde ella participa da vida a la villana, pues Marcela ha confesado que son el tipo de personajes que más le gusta interpretar. No, 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 seguro alguien le puso una trampa porque usted sabe que él no es capaz de matar a nadie. Sí, pero la toma no piensa igual. Ay, no, Dios mío, yo tengo que verlo, ¿en qué cárcel lo tienen? No, no sé, yo fui a la inspección y no fueron capaces de darme ninguna razón. ¿Cómo así que no? No, pues tiene que haber una manera de saber. Sí, hay una, hay que contratarle a un abogado. Ok, listo, listo, entonces yo mañana mismo me salgo de acá y miramos a ver cómo le hacemos. Ay, mami, de verdad, de verdad, ¿qué me le pasó? Me la dejaron caer de cabeza aquí, ¿cómo se le ocurre? Como usted no puede salir de acá en este momento. Pero no, que me también. Pero, pero, nada. No, es que necesitamos la platica, mi amor, para pagar el abogado. Ah, pues no sé. Doña Sara a mí no me va a dar plata para nada que tenga que ver con Milana. ¿Y quién le dijo que usted se le va a pedir? Yo que le enseñé, uno no pide, uno coge. No, no, no. Tanto esfuerzo para educarla. No, 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 Esther, vea, lo que sea que usted vaya a proponer, no. Yo no voy a robar, yo no voy a robar. ¿Sabe qué, Culeca, usted cree que la tenemos acá? ¿Para qué? ¿Para que la avistan de pingüino? ¿Para que la peinen como puro la envío de vaca? Mientras nosotros pasamos las verduras y las maduras. ¿Es lo que cree, pendeja? Yo no voy a robar a doña Sara. Pero es que su hermano se cubre en la cárcel porque yo no tengo un solo centavo. Bueno, pues, espere, miro, a ver qué hago. Sí, pero tiene que haber otra salida, que no sé robar. Mira, entonces no le diga robar. Diga que lo va a tomar prestado para no devolverlo nunca. Y coge las cositas chiquitas donde se las pueden caletar. Si es así, me llama. Si no, no me vuelva a buscar porque su hermano se va a desaparecer y su papá del dolor se va a suicidar. Y yo me voy detrás, usted verá. Ojalá no le pese en la conciencia. Es todo lo que le diga. Váyase de aquí. Me avisa si alguien está por ahí. ¿Qué va a haber? Fuera de acá. ¿Qué va a haber? Adiós. Adiós, dije. Próximamente el público latino la podrá ver en la nueva versión de la recordada novela Hasta que la plata no se pare, una historia original de Fernando Gaitán y en donde estará acompañada de Carmen Villalobos, Sebastián Martínez y muchos más. El personaje para interpretar aún es un misterio que pronto conoceremos en nuestras pantallas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!